Se demostró treinta y pico años después que la libertad del mercado en donde están los derechos de la gente no garantiza los derechos de la gente, solo garantiza negocios. Hoy puedo tener la seguridad, miren esta paradoja, que si no se aprueba la ley de reforma a la salud y si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones también. Y no porque el presidente quiera, sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su final en todo el mundo y mantenerlo solo trae catástrofe y derrota. Si yo dejo que la ley siga, si el Congreso de la República no apoya las reformas, las EPS morirán como en un dominó saliendo definitivamente del mercado, como un dominó que se cae ficha atrás ficha, eran ciento diez, no quedan sino seis divas. La República.